Sebastián Yatra confirma que escribió pensando en Tini para modo avión. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sin duda alguna de las relaciones más queridas de todo el espectáculo, tanto nacional como internacional, fue la que conformaban Tini, Stoisel y Sebastián Yatra, para finalmente romper el corazón de cada fanático suyo, cuando a través de sus cuentas de Twitter, revelarían en medio de la pandemia, más bien a principios de esta misma, su ruptura amorosa de manera oficial. Sin embargo, todo parece indicar que su ruptura y relación han inspirado temas nuevos de ambas partes, pero mientras esperamos que salga un nuevo álbum de Tini, ya se puede analizar un poco más acerca de cada letra, que vienen los nuevos temas de Sebastián Yatra en su álbum Dharma, descubriéndose de esta manera que en modo avión, tiene demasiadas, pero cuando hablamos de demasiadas, son realmente muchas referencias a su relación. En una parte se puede escuchar al cantante mencionar así, las maldades que me hiciste en México, oh, y pedí el mismo vino que pediste en Tulum. Para esto hay que recordar que en fue en julio, exactamente 2019, cuando Tini y Yatra decidieron visitar unas divertidas y románticas vacaciones en Tulum, México, siendo captados ante la cámara, finalmente caminando por una playa, jugando en el mar, y danos así uno que otro beso en los camastros, por lo cual finalmente en entrevista con el TII, Sebastián Yatra fue cuestionado acerca que si Modovión habla acerca de la Argentina, a lo que el colombiano explicó que todo el tema no es sobre su relación con ella, pero sí confirmó que algunas partes sí hablan de ella, mencionando de la siguiente manera, pongo México y Tulum, cosas muy específicas de mi vida que pasó allá en esta canción. Lo que hice fue llevar la letra hacia donde quiero, tal vez Modovión no tiene que ver al 100% con mi vida, la forma en la que ha ido, pero hay muchos elementos que tienen, así que cada persona puede tomar lo que quiera de él, de esta manera agregando que todas sus canciones contienen fragmentos de su propia existencia y vida entera, en toda y cada una de las canciones, por supuesto, pongo detalles de mi propia vida, hay canciones en el álbum que tal vez no se trata de mí, pero luego hay partes y pequeños fragmentos donde cuento mi propia historia dentro de esto, aseguraría Sebastián Yatra, ya que tras escuchar Dharma completo y analizar cada canción que ha sacado con este mismo tercer álbum de estudio, se puede descubrir bastante referencias en la relación que tendría con Tini, la gran cantante argentina, de esta manera el colombiano no pudo evitar ser cuestionado acerca si esto es verdad, que se ha inspirado en la Argentina para componer alguno de estos temas, los cuales han vuelto sumamente exitosos, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y de Tini Stwistle, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos, mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video, hasta luego.